Así suena la obra de uno de los compositores más importantes de la música de vanguardia en nuestro país. Se trata del vasco Luis de Pablo, que cautivó al público en el Auditorio Nacional con cuatro de sus títulos. Circe de España, 3D2, Pocket Zarzuela y Epístola al Transeunte fueron las cuatro piezas interpretadas por el conjunto instrumental Plura Ensamble. El acto se enmarca en el ciclo de conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea 2009-2010. En total, el convenio del que forma parte el conjunto instrumental Plura Ensamble incluye 14 programas centrados en la música de los siglos XX y XXI. Hemos firmado un convenio con Plura Ensamble, es un convenio inicialmente por dos años, pero que tiene vocación de recurrencia o de continuidad, más allá de los dos años. En estos dos años va a contemplar en paralelo dos ciclos. Arrancaba así una iniciativa a favor de la música actual con uno de los máximos exponentes en este campo. Creo que ahora entramos en una época no ya brillante, sino brillantísima, en el sentido de que hay lo que es más importante para que un grupo pueda hacer lo que verdaderamente quiere y hacerlo de la mejor manera posible. Esto es continuidad. Se puede ser un grupo maravilloso puntualmente, pero si no se tiene continuidad jamás se va a lograr la posibilidad de que eso tenga una cierta consistencia y tener una actividad que tenga un sentido. De formación autodidacta comenzó sus estudios musicales a los 7 años y con 12 firmó sus primeras partituras. Así se forjó un miembro de la llamada generación de 1951 que luchó por abrir el mundo musical español a las corrientes europeas. Traductor, crítico, conferenciante de Pablo fundó en 1964 el primer laboratorio de música electrónica de España y en 1965 el centro privado Alea. Y con los años se ha forjado como uno de los grandes compositores de la música contemporánea de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!